Cuando veas el fondo me avisas, ¿vale? ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. Soy Jorge Contreras, soy el coordinador del grupo de hipertermia oncológica de SEOR y el actual presidente de la Sociedad Española de Oncología Pedioterapica y os quiero dar la más cordial bienvenida a esta que creo que es muy interesante webinar sobre hipertermia oncológica en la práctica clínica, en la que vamos a contar diferentes experiencias clínicas reales en nuestro entorno. Yo antes de comenzar quería agradecer en primer lugar a las compañías tecnológicas que distribuyen equipos de hipertermia en España, como son aplicaciones tecnológicas, ANAPG y Maldamere, por el esfuerzo que han hecho para colaborar en la organización de esta actividad avalada por SEOR y simplemente a modo de breve introducción me gustaría comentaros que, bueno, la hipertermia es una técnica de tratamiento básicamente que consiste en la elevación de la temperatura de forma controlada por encima de las temperaturas fisiológicas pero por debajo de lo ablativo, intentando alcanzar unas temperaturas entre 39 y 43 grados para poner a las células neoplásicas en una situación de vulnerabilidad con el objetivo de conseguir los mejores resultados de los tratamientos oncológicos convencionales por la combinación. Nos estamos refiriendo a la cirugía, a la radioterapia, a la quimioterapia y a la inmunoterapia. ¿Qué tal lo oyes? Esto simplemente para que os hagáis una idea, clásicamente la hipertermia se está utilizando desde hace ya muchos años, pero de una forma nada protocolizada, con sistemas tecnológicos muy poco desarrollados y sin embargo, a pesar de ello, se obtenían resultados esperanzadores. Sin embargo, podemos establecer más o menos en los años 2008-2010, se empiezan a aparecer ya sistemas tecnológicos de aplicación de hipertermia más avanzados, con los que posteriormente veremos cada una de las experiencias que nos van a presentar los ponentes de hoy, con los que ya se van consiguiendo resultados clínicos mucho más sólidos, muy positivos y se empiezan a hacer publicaciones de estudios fase 3 en los que se describen verdaderas ganancias en control local y supervivencia en diferentes localizaciones tumorales, por ejemplo, en cáncer colorectal, en tumores de cervix avanzado, mama recidivada, páncreas, tumores de cabeza y cuello, sarcomas, etcétera. Luego veremos un poco las diferentes patologías. Pero además, por esta fecha, la actividad de la hipertensión oncológica, ya estamos hablando del 2010-2012, se empieza a organizar de una forma un poquito más profesionalizada. Se crean sociedades científicas internacionales, como por ejemplo la que hay a nivel europeo, la Sociedad de Hipertermia Oncológica Europea, la ESHO, o grupos de trabajo de hipertermia oncológica dentro de sociedades científicas como la ASTRO o la ESTRO. ¿Y qué ocurría en los años 2010 en España? Bueno, pues en primer lugar queremos recordaros, porque yo creo que probablemente muchos de vosotros no lo sepáis, que en la formación de la oncología radioterápica, en el plan formativo de la oncología radioterápica española, está incluida la formación en hipertermia oncológica, así como también con el programa formativo de los técnicos en radioterapia. Esto está actualmente en vigor y es parte de la formación nuestra, ¿no? Pues claro, fruto de toda esta información que va surgiendo, de las experiencias europeas, de toda la, digamos, disponibilidad de esta nueva tecnología y por el grupo, por un interés, por un grupo de profesionales, pues dentro de SEOR decidimos crear un grupo de trabajo en el febrero del 2015, un grupo de trabajo que denominamos Grupo para Desarrollo e Implantación de la Hipertermia Oncológica en España. Fui nombrado yo coordinador del mismo y el secretario es Félix Navarro, que ahora lo conoceréis porque va a ser uno de los ponentes y ha sido el encargado de organizar conmigo este webinar y además es el representante de la Sociedad Española de Física Médica en el grupo de trabajo. En estos momentos, pues, pertenecen a este grupo más de 80 profesionales y así solamente destacaros como acciones realizadas, pues, las diversas actividades de divulgación y formación que hemos realizado, que han sido varias en diferentes ciudades de España. Además, hemos publicado un tratado sobre fundamentos y evidencia científica en el uso de hipertermia oncológica en el 2018. Es un tratado que os recomendamos y está a disposición vuestra desde SEOR, donde se hace una revisión de lo que es toda la bibliografía y la evidencia científica del uso de la hipertermia, así como dos guías prácticas de bolsillo, una para el tratamiento del cáncer de mama con hipertermia superficial y otra describiendo lo que es el flujo de trabajo de una unidad de hipertermia oncológica profunda. También como fruto de la creación del grupo de trabajo, tengo que deciros con mucha satisfacción que hemos conseguido la emisión de un informe positivo por una agencia de evaluación de tecnología sanitaria en Andalucía, la ETSA, y este informe, pues, ha dado una recomendación de nivel 1 de evidencia para utilización de la hipertermia en dos localizaciones, como es el cáncer de mama recidivado o localmente avanzado y el cáncer de cerviz avanzado. Y ahora mismo se está revisando la evidencia que hay para recomendar su uso en cáncer de recto, en sarcomas, en cáncer de cabeza y cuello, en páncreas y otras localizaciones. Yo no me quiero extender más porque lo que estamos aquí hoy es para escuchar la experiencia de nuestros compañeros, pero sí que quería comunicaros que desde SEOR hemos presentado recientemente una propuesta en la subdelegación de prestaciones del Ministerio de Sanidad para la inclusión de la hipertermia dentro de la cartera de servicios de oncología radioterápica en el Sistema Nacional de Salud y que, además, algunas comunidades autónomas ya han empezado a autorizar el reembolso de lo que es el uso en algunas situaciones clínicas. Por tanto, yo creo que estamos en un momento muy interesante del desarrollo, en la implantación de esta técnica en nuestro país y, mediante este webinar, os vamos a presentar, pues, eso, las experiencias clínicas reales que se están utilizando y que en estos momentos están en marcha en diferentes centros. Os presento para la mesa de hoy, pues, contamos con un grupo de ponentes muy, muy expertos en el uso de la hipertermia, además con un gran reconocido prestigio, a quienes le agradezco a todos el haber aceptado participar. Y vamos a comenzar inicialmente con Félix Navarro, que, como he dicho, Félix Navarro es ingeniero y radiofísico en el Hospital Regional de Málaga. Él es el secretario y representante de la Sociedad Española de Física Médica en el Grupo de Trabajo de Hipertermia Oncológica, además de un pilar fundamental del grupo, y él nos va a hacer una rápida descripción de los equipos que actualmente están disponibles en el mercado para utilizar en España con hipertermia oncológica. Seguidamente, el doctor Pedro Lara, que también conocéis todos, el director de Oncología del Hospital Universitario San Roque, de la Universidad Fernando de Pessoa de Las Palmas de Gran Canaria, nos va a contar su experiencia con hipertermia con los equipos capacitivos. A continuación, la doctora Marta Lloret, jefa de Servicios de Oncología y Radioterapia del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín de Las Palmas, nos hablará de su experiencia en la utilización de equipos profundos de hipertermia. Posteriormente, el profesor Celko Buiaskovic, del Centro de Protonterapia de la Universidad de Maryland, nos va a contar su interesante experiencia en la combinación de la hipertermia con equipos profundos y protones. Él ha tenido que grabar un vídeo porque no se va a poder conectar por la diferencia horaria y por otros compromisos que tenía, pero bueno, el vídeo es muy interesante y ahora lo veremos. Y vamos a finalizar con la presentación del doctor Ignacio Toscas, del Centro Médico Tecnon de Barcelona, que nos va a hablar de su experiencia con la hipertermia con equipos de microondas. Cuando hagamos todas las presentaciones, que las haremos todas seguidas, tendremos unos minutos de coloquio al cual os animo a que realicéis todas aquellas preguntas a los ponentes que parezcan oportunas, mediante la aplicación que tenéis para comunicaros con ellos. Y sin más, vamos a dar comienzo con la presentación del doctor Pedro Lara. Muchas gracias por conectaros. Bueno, hola a todos, soy Félix Navarro, soy radiofísico en el Hospital Regional de Málaga y soy el representante de la Sociedad de Física Médica en el Grupo de Trabajo de Hipertermia, como ya ha dicho Jorge. Bien, en principio tengo que empezar contando un pequeño conflicto de intereses y es que soy asesor tecnológico de MagnaMedic, que es distribuidor en España de uno de los equipos que os vamos a presentar, para que tengáis en cuenta durante la presentación y también deciros que el ámbito de la presentación se reduce a los equipos que tienen marcado CE, los que podéis utilizar en la práctica clínica habitual, no solo en ensayos clínicos. Bien, para empezar deciros que la mayoría de los tratamientos de hipertermia oncológica, por no decir la práctica totalidad, se utiliza con equipos que utilizan fuentes de radiofrecuencia externa y que aunque hay otras técnicas, esto es la práctica totalidad de los equipos de hipertermia oncológica, no para tratamientos ablativos, ¿de acuerdo? Bueno, contaros que empezamos con los equipos que se utilizan para tratamientos superficiales o poco profundos, esto sería el equivalente a los tratamientos que nosotros podemos estar acostumbrados con electrones y para estos casos se utilizan equipos que tienen fuentes de microondas del orden de los 400 o 900 MHz. Estos equipos tienen, como podéis ver en la imagen, una guía de onda que acaba en un bolus y ese bolus se utiliza para refrigerar o calentar la superficie para empujar, digamos, las curvas isotermas en profundidad y además se sirve para adaptar a la superficie del paciente. Hay distintos aplicadores en función de la localización que vayamos a utilizar. Luego, estos equipos en la práctica se utilizan con muchas sondas de temperatura para poder controlar la potencia que se utiliza durante el tratamiento de forma automática. Contaros que los equipos, los fabricantes disponibles, los fabricantes, esto es el equivalente a radioterapia de Electa y Variant, pues son Alba y Pirexar. Alba dispone de un equipo también de microondas y Pirexar dispone de otro equipo también de microondas, cada uno con sus peculiaridades. El equipo de Alba tiene la ventaja de que incorpora una sonda de ultrasonidos para localizar la lesión a tratar, mientras que el equipo de Pirexar dispone de aplicadores intersticiales para combinar la hipertermia con braquiterapia. Y esto me da paso, bueno, pues a los equipos de... al único equipo que hay para tratamientos intersticiales, que en este caso utiliza unas sondas que son compatibles con los catéteres de braquiterapia. Esto, para que os hagáis una idea, lo que se hace es que se colocan los catéteres para la fuente de braquiterapia y mientras se está haciendo la planificación se utilizan las sondas de temperatura y las antenas de microondas para hacer el tratamiento de hipertermia y una vez que se termina la planificación en este tramo de unos 45 minutos, una hora, pues se retiran las sondas de temperatura y las fuentes de microondas y se colocan las fuentes de braquiterapia justo en los mismos catéteres. Luego, para los tratamientos profundos, hay otro equipo, también de los mismos fabricantes. Estos son los dos únicos que cuentan con marcado CE. Como podéis ver, no sé si veis mi punteo, pues cuentan con una serie de antenas que se colocan alrededor del paciente y además van adaptados al paciente con un bólus. Entonces, podéis ver en el tipo de izquierda el PIRES ARBS de 2000, mientras que el de la derecha es el ALBA 4D y de esas son fabricantes norteamericanos, mientras que ALBA es el equipo de fabricación italiana. Como podéis ver, ambos equipos tienen una serie de antenas externas que se utilizan para impartir el tratamiento. Los dos equipos utilizan entre 70 y 110 megahercios, por lo que para no provocar interferencias con otros equipos cercanos, se colocan en una sala apantallada. Estas salas apantalladas son exactamente iguales que las de resonancia magnética, pero tienen el fin de evitar que salgan las radiaciones, que son radiaciones no ionizantes, ya he dicho que entre 70 y 110 megahercios, tienen el fin de evitar que salgan para no provocar interferencias, en lugar de que entren no produzcan artefactos en las imágenes, como ocurre en la resonancia. Estos equipos ya sí cuentan con, en el caso del equipo de ALBA, en cuatro antenas diferentes, como veis son las tres en esta especie de gantry con la que está diseñado el equipo, y la cuarta en el centro de la camilla, mientras que el equipo de PIDEXA puede encontrar entre 4 y 12 antenas también. En este caso son 4 y 12 antenas multiplicadas por varias variables que se pueden controlar en cada una de ellas, obliga ya a utilizar herramientas de planificación. Sin esta herramienta de planificación, el número de variables excesivo, como para controlarlo de forma manual y poder dar unos tratamientos óptimos. Se puede, aunque los equipos disponen de una herramienta online que permiten hacerlo sobre la marcha, la modificación de los campos emitidos por cada una de las antenas, estos, aunque es funcional y realmente operativo al principio, sí que si se quieren tratamientos óptimos, hay que recurrir a planificadores. Además, el equipo de PIDEXA RBSD2000 tiene unas antenas también compatibles con resonancia magnética, que se utilizan más que en la práctica clínica habitual, sí en investigación, porque permite dentro de la resonancia medir durante el tratamiento y en tiempo real la temperatura que está alcanzando el tejido. Con lo cual, os digo que esto sí que se utiliza mucho en investigación, aunque luego en la práctica clínica, debido a toda la paracenalia que rodea el tratamiento, no es frecuente verlo. Y también contaros que existen equipos capacitivos, que los equipos capacitivos, pues bueno, se utilizan tanto para tratamientos superficiales como poco profundos. Y si, hablando en nuestro lenguaje, sería, nos permitirá hacer un tratamiento equivalente a los tratamientos antero-posteriores, postero-anteriores de los tratamientos de radioterapia. Son menos sofisticados, desde luego, pues son unas características, digamos, más limitadas, pero sí que es verdad que son muchísimas más versátiles y permiten adaptarse a cualquier localización, tanto en el cuello como en la extremidad o quizás como también tratamientos profundos, aunque eso sí que es verdad que los tratamientos profundos solo son útiles con pacientes muy delgaditos, con un panículo adiposo inferior a los 3 centímetros. Contaros que existen otros equipos que ya no son de campo electromagnético, de radiofrecuencia, sino que utilizan infrarrojos filtrados por una capa de agua que hace que la frecuencia más probable sea aquella que interacciona con la sangre, pues son los equipos de Heckel, el HT3000 y el Hidrosan, que, bueno, se utilizan para tratamientos de hipertermia corporal total, que son, bueno, de una hora de iluminación mientras se va calentando la sangre, se va distribuyendo el calor a lo largo de todo el cuerpo, y unas 3 horas luego de mantenimiento en unas sábanas térmicas. Mientras que el Hidrosan se utiliza controlado, que puede ser el equipo que veis a la derecha, se utiliza controlado por directamente cármaras termográficas para tratamientos superficiales. Y así, a modo de resumen, solo contaros que los equipos están adaptados para tratamientos profundos o para tratamientos superficiales y poco profundos, hasta unos 2 centímetros, y que los equipos de tratamientos profundos requieren sala, pantallada y el uso de planificadores. También contaros que existe la posibilidad de utilizar tratamientos intersticiales y que los equipos capacitivos lo que os dan es versatilidad a costa de, bueno, digamos, menos control de las temperaturas. Y hasta aquí es todo. Muchas gracias. Pues muy bien, Félix, pues vamos a pasar ahora sí. Muchas gracias por tu presentación. Luego te haremos las preguntas y ahora vamos a pasar a la presentación del doctor Pedro Lara. Hola. He puesto la foto, no porque no haya podido ir a la peluquería, es que no se me conecta la cámara, por razones que desconozco. Así que espero que estéis viendo la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí, Pedro, se ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la experiencia de la hipertermia capacitiva en Las Palmas. Primero un poco… Primero un poco como conflicto de interés. Yo he visitado la fábrica de Andromedic en Italia y esta va a ser la agenda. Un poco explicar que la hipertermia locoregional, hoy en día, pues como ha explicado ya Félix, hay diversas posibilidades de calentar al paciente y que lo que está claro es que la hipertermia tiene una clara combinación con otros tratamientos. Es un radiosensibilizador potente porque produce una sensibilización en la fase S, que sabéis que es resistente, incrementa el flujo sanguíneo, minimiza la reparación del DNA, etcétera. Pero es que además tiene un papel muy importante como inmunomodulador incrementando la infiltración de los linfocitos, la vascularización y sobre todo la liberación de heat shock proteins, que son muy relevantes a la hora de que los linfocitos NK afecten y actúen contra el tumor. Por tanto, hoy en día la hipertermia la consideramos entre 39 y 45 grados. Estos son un poco los resultados de un meta-análisis donde se ve que la combinación de hipertermia con radioterapia versus radioterapia sola en todos los estudios y en todas las localizaciones produce una ventaja de control de la enfermedad. Quizás el aspecto que más tenemos hoy en día es el aspecto de la combinación de la radioterapia con hipertermia y la relación con la inmunidad, que hoy en día creo que está claro en el sentido de que produce un incremento de proteínas heat shock proteins, una activación de las células dendríticas que presentan el antígeno a los linfocitos y una activación de los macrófagos, que son los que en último término van a controlar la enfermedad tumoral. Por tanto, si hoy decimos por qué la hipertermia no está más avanzada, es porque tiene una serie de fortalezas que todos conocemos, ya lo hemos dicho, pero tiene también una serie de debilidades. Y las debilidades son el problema de calentar el tumor y sobre todo de controlar ese calor. Las oportunidades es que hay mucho por hacer, especialmente con los estudios multicéntricos fase 3 y la combinación con diversos tipos de tratamiento, con los immune checkpoint inhibitors, con los DNA repair inhibitors y con los protones, como después veremos. Y, desde luego, hay una amenaza y la amenaza es que esto no se sepa y la amenaza es que, por ser un tratamiento que no todos los equipos son accesibles, pase, desgraciadamente, como dice el aforismo, a mejor vida. Por tanto, vamos a ver qué es la hipertermia capacitiva. Ya hemos dicho una forma de calentar los tumores. Esto es del año 1987, los primeros estudios de termometría. Y lo más importante para mí es fijaros qué bien se calientan los tumores de cabeza y cuello y con qué dificultad ya se calientan los tumores de abdomen y pelvis. ¿Por qué? Pues porque, como bien se ha dicho, calentar tumores profundos es algo más complejo, no solo para la hipertermia capacitiva, sino para toda la hipertermia. No podemos olvidar que calentar el tumor significa que la sangre se lleva en cada momento una parte del calor que administramos. Y este estudio tiene la característica de que vemos cómo los tumores que son de mayor tamaño son los que mejor se calientan. Es decir, que nos vienen muy bien y se calientan porque tienen más zonas de hipoxia, porque no tienen un régimen vascular suficientemente adecuado y se calientan peor los tumores pequeños porque tienen mayor vascularización. Bien, también es importante, y lo hemos dicho, el tamaño de la grasa subcutánea en el caso de la hipertermia capacitiva puede suponer una limitación y vemos cómo cuando tenemos más de dos centímetros la capacidad de calentamiento a altas temperaturas es menor. Las respuestas completas estaban relacionadas, aunque no tanto, con una temperatura mayor de 43 centímetros. Fijaros que la mayor parte de respuestas completas y parciales buenas están entre 41 y 43 centímetros, grados, perdón, y esto tiene que ver con ese concepto que teníamos de minuto a 43 grados. Es decir, hay que calentar al máximo posible y a lo mejor no es necesario. Bien, este es un estudio también de hace ya muchísimo tiempo donde fue de los primeros estudios con 119 pacientes, donde se compararon pacientes de alta dosis de radioterapia, baja dosis de radioterapia, todos con hipertermia. Lo importante es que fijaros que la temperatura average, la mediana, estaba en torno a 41 grados y la máxima entre 41 y 42 grados en diversas localizaciones tumorales. Y, bueno, esta gráfica es un poco compleja, lo que trata solo de decir que los tumores más grandes y los que están menos profundos son los que mejor se calientan. Es muy importante que cuando se valora la respuesta tumoral de acuerdo a la temperatura media o a la temperatura máxima, vemos que, evidentemente, los que tienen más alta dosis de radiación tienen más respuestas, pero parece que es la temperatura máxima la que mejor predice los pacientes que tienen respuestas completas. Y estamos hablando, en este caso, de temperatura mayor de 43 grados en este estudio concreto. Sin embargo, en la temperatura media no hay tanta diferencia entre 40 y 42 grados. El siguiente problema es, bien, como nosotros con un equipo de hipertermia capacitiva, damos una potencia. ¿Esa potencia se correlaciona con la temperatura? Sí. Y esto está claramente demostrado que se relaciona con la temperatura y, por tanto, sabemos que el incremento de potencia genera incremento con una cierta R de temperatura. Por tanto, podemos asumir que si nosotros calentamos un paciente a una cierta potencia, estamos obteniendo una cierta temperatura. Bien, hipertermia capacitiva, como hemos dicho, o hipertermia radiativa, como la del equipo ALBA, ¿no? Y este es un estudio que también ha participado Félix en el año 2018, donde se comparan ambos tratamientos, tanto para tumores centrados como tumores excéntricos. Creo que lo importante de este estudio es que cuando hablamos de un fantoma que es homogéneo, pues el calentamiento que produce la hipertermia capacitiva es tan bueno como el que produce la hipertermia radiativa en tumores profundos, tanto céntricos como excéntricos. El problemilla nos viene cuando los tumores son inhomogéneos y aquí es donde entra el aspecto fundamental que hemos dicho de grandes volúmenes de grasa. Esta es una revisión que me parece muy interesante sobre la radiofrecuencia a 13,56 MHz que os contamos. Bien, ¿cuál es la experiencia de Las Palmas? Bueno, pues nosotros en el año 2015 empezamos con un equipo de hipertermia capacitiva Andromedic, donada por MagnaMedic en aquel momento, y entre el año 2015 y 2017, en el que el equipo fue recogido del hospital, del hospital de Uthornegrin, por, digamos, por no acabar de comprarlo, pues hemos tenido la suerte de tratar 100, creo recordar, 109 pacientes, 5 pacientes con 159 lesiones. Estas son las características y lo más importante que nosotros establecimos, el porcentaje de sesiones en las cuales el paciente recibió una potencia del 90%, como una forma de establecer la calidad de la hipertermia que dábamos. Y vemos que los tumores de cabeza y cuello y cerebro se calientan mucho mejor que los tumores de pelvis o de abdomen. Y eso, digamos, que tuvo que ver también, lo que me ha salido al revés, estas son las características de las lesiones, son 159 lesiones en 105 pacientes, y esto tiene como importancia fundamental que cuando lo relacionamos con el primer grupo de esa que hemos estudiado, el outcome, que es el grupo de las metástasis cerebrales de muy mal pronóstico que tratamos con hipertermia más radioterapia paliativa, pues hemos demostrado que la radioterapia combinada con hipertermia es capaz de conseguir una mayor progresión libre de supervivencia en este tipo de pacientes. Sin embargo, la supervivencia total de los pacientes, la supervivencia absoluta, está relacionada más bien con el GP index, que es un índex que tiene que ver con la edad del paciente, el Karnowski status, el número de metástasis o la enfermedad extracranial. Está claro que nosotros este es el grupo de peor pronóstico y sigue siendo capaz el GP index de estratificar a los pacientes en función de la supervivencia que tendrán. Bien, nosotros en el Centro Oncológico Integral Canario disponemos ahora de un equipo de hipertermia capacitiva y solo mostraros un caso, quizás por el ejemplo de grandes tumores. Este es un señor con un timoma invasivo, que este es el PET, que tiene una captación que destruye masivamente el esternón, tiene una lesión metastásica y nosotros lo que hicimos fue un tratamiento, bueno, de MRT volumétrica asociado a hipertermia y aquí tenía el paciente un ganglio metastásico de este tumor gigantesco, tumor primario que aquí veis. Bueno, hicimos un tratamiento de fraccionamiento estándar e hipertermia y el resultado fue que el tumor primario desapareció completamente, pero más abajo, donde a pesar de la quimioterapia, a los tres meses habían aparecido nuevas lesiones ganglionales fuera de la zona de irradiación y de hipertermia. Hemos hecho una radiocirugía nueva con hipertermia en estas dos lesiones y ahora, que son estas dos lesiones que están aquí, y ahora tendréis que creerme, pero el TAC normal está en respuesta completa y estamos esperando el PET. Por tanto, yo creo que la hipertermia capacitiva puede ser una muy buena solución para el tratamiento de ciertos tumores, especialmente en zonas con poco espesor o con poca carga de grasa. Luego tiene un aspecto fundamental y es que es un equipo que es fácilmente, digamos, se puede adquirir fácilmente por los centros con un coste que está muy lejos de los costes de hipertermia radiativa. También, como se ha comentado, tiene la ventaja de poder tratar tumores de cabeza y cuello y cerebro que quizás con los otros equipos no se pueden tratar. Yo creo que el futuro a donde vamos, yo creo que es muy importante recordar el tema de la inmunidad, de que los tumores escapan al control. Es muy importante saber que los tumores, el sistema inmuno, se rinde, se queda exhausto ante la radioterapia y la inmunoterapia y que la combinación de estos inmunes checkpoint inhibitors junto con la radioterapia puede incrementar esto que vemos. Puede incrementar la carta mutacional, puede incrementar la infiltración por nifocitos T, y puede incrementar la expresión de CDL1, haciendo que el tumor sea visible al sistema inmune. Fijaros que en estos aspectos la hipertermia junto con la radioterapia modifica el microambiente, modifica la expresión de TG-beta y mejora el resultado, haciendo que aparezcan lo que llamamos no solo el efecto bystander, sino el efecto abscopal. Por tanto, la hipertermia incrementando esos aspectos junto con la radioterapia puede hacer que revigoricemos el sistema inmune y hay ya bastantes estudios de hipertermia junto con inmunoterapia, con o sin radioterapia y con radioterapia de fotones y o protones. Yo creo que es muy importante saber que, en mi opinión, la hipertermia es parte del futuro de la radioterapia, que la hipertermia debe ser una hipertermia que sea posible conseguir la mayoría de los departamentos. Por tanto, la hipertermia capacitiva, en mi opinión, tiene un precio que puede ser obtenible. Yo creo que la combinación es muy importante. Y cuando hablamos de cómo vamos a solventar esas amenazas o cómo vamos a solventar esas debilidades, tenemos que tener en cuenta que quizás lo más relevante es iniciar estudios fase 3, desarrollar tecnología, diseminar los resultados científicos y ensayos clínicos. Yo creo que, en este aspecto, la hipertermia capacitiva puede hacer que se generalice, que se democratice la hipertermia de tal forma que más centros puedan tratar pacientes y podamos ver el efecto del tratamiento. Tengo que agradecer a la doctora Marta Lloret y a todo el equipo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, donde desarrollamos toda la experiencia capacitiva, a nuestra enfermera Laura López, a Marta Zayac, a Laura García, a todos los que han participado en este proyecto, y al doctor Javier Burgo y al físico David Macías, que están colaborando en la nueva unidad de hipertermia del Centro Oncológico Integral Canario Hospital Universitario de San Roque. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Muy interesante. Yo creo que surgen muchas dudas y muchas preguntas que luego en el coloquio las podemos hacer. Vamos a pasar entonces con la presentación de Marta Lloret, de la experiencia con hipertermia profunda. Marta, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, al doctor Contreras, por invitarnos a compartir nuestra experiencia con hipertermia con todos ustedes. Bien, nosotros vamos a contar la experiencia que tenemos con el equipo ALBA, que está recientemente instalado en nuestro hospital durante este año 2020, y les voy a ir contando todas las experiencias que hemos ido adquiriendo y todos los aprendizajes que hemos ido haciendo. Este va a ser el guión de la charla que voy a hacer, y como no podía ser de otra manera, hay que empezar una charla de hipertermia poniendo en valor el papel de la hipertermia en el tratamiento del cáncer. El doctor Lara ya nos ha hecho una amplia discusión sobre todas las bondades de la hipertermia. Hay muchos papers que nos dicen cómo actúa la hipertermia cuando se aplica ese calor sobre el tumor, pero a mí me gustaría destacar cuatro puntos. Sabemos que la hipertermia puede producir una muerte celular directamente, sobre todo sobre las células hipóxicas. Sabemos que también produce un aumento del flujo vascular con lo que supone de aumento de nutrientes y de oxígeno, y por tanto, facilidad para que penetren determinados agentes sistémicos, quimioterápicos, inmunoterapicos, terapias dirigidas, y sobre todo lo que favorece a la radiación, ese aumento de oxigenación en los tejidos. También sabemos que a partir de una temperatura determinada que está establecida en torno a los 41 grados, pues va a producir la alteración de los mecanismos de reparación del DNA, que sabemos que es el principal mecanismo de acción de la radioterapia, y por supuesto, y cada vez más en boga, el papel que tiene la inmunoterapia de estimular el sistema inmune a través de los diferentes mecanismos de respuesta inmediata y diferida, y que parece que es por donde van a ir los tiros o la corriente de todo esto, de la hipertermia. Todo esto revierte en los resultados clínicos que han sido sobradamente demostrados y que fueron publicados en este metaanálisis del 2015 por data, en el cual demostraban que aplicar hipertermia junto con la radioterapia producía un incremento de la respuesta local de un 15%. Más recientemente, en el 2019, pues se volvieron a consolidar estos datos y en concreto con un tumor que a nosotros nos interesa especialmente, el cáncer de recto, en el cual se ve que la os ratio es de 2.3. Por tanto, sobradamente demostrado el papel de la hipertermia en el tratamiento del cáncer y totalmente de acuerdo con el doctor Lara que esto se debería convertir en otro pilar del tratamiento del cáncer. Bien, nosotros, ¿cómo realizamos la hipertermia? Bien, pues actualmente contamos con este equipo de ALBA 4D que es un equipo de hipertermia profunda, radiactiva, cuyo objetivo es administrar una temperatura entre 41 y 43 grados durante una hora precisamente para realizar o para poder llevar a cabo todos aquellos efectos que he comentado anteriormente. Este es el área de hipertermia oncológica de nuestro hospital. En la fotografía de arriba es una panorámica de todo lo que es el área de hipertermia oncológica. Primero la sala de tratamiento con el equipo ALBA instalado, a continuación el control donde están nuestros técnicos que son los que realizan el tratamiento. A continuación está un baño, un aseo, porque todos nuestros pacientes necesitan luego después de esta sesión esta ubicación y al fondo pues pueden ver ustedes una zona que hemos aprovechado para hacer la medicina hiperbárica y de esa forma pues optimizar los recursos humanos. Por otro lado, en la foto de abajo tenemos una foto, una panorámica de lo que es una sala de tratamiento de hipertermia con una pantalla en la cual vienen todos los datos de la consola de tratamiento y si se pueden, si se hacen una idea, pues esto nos asemeja bastante a lo que es una sala de tratamiento con un acelerador. O sea, es un ambiente en el que nosotros estamos muy acostumbrados ya a trabajar. Aquí les presento en esta diapositiva pues un poco más en detalle el equipo, ¿no? Como comentó Félix, pues el equipo dispone de cuatro antenas que se van a ajustar a través de los bolus al paciente, se pueden modificar, tiene una mesa que se desliza y que dispone de una colchoneta muy cómoda para que el paciente pueda tolerar mejor el tratamiento. En este tablero está instalada la antena inferior y encima ya está dispuesto el bolus. Como ven en las fotografías laterales, pues vemos que está el equipo todo de termometría con todos los sensores térmicos para poder instalarlos y también dispone de un láser para posicionamiento del paciente. ¿Qué me llama a mí la atención de este equipo de hipertermia ALBA 4D? Comparándolo quizá un poco con otros equipos que hemos utilizado. Bueno, pues tenemos la versatilidad de las cuatro antenas. Estas cuatro antenas que pueden ser manejadas de forma independiente para conseguir que se pongan en fase y de esa manera conseguir que, pues conseguir que dirijamos el calor, el calentamiento del tumor en la zona donde queremos precisamente. Es decir, adaptamos el calentamiento tanto a la geometría del paciente como a la geometría, al tamaño del tumor y a la localización poniendo esas cuatro antenas en fase y consiguiendo concentrar el tumor en la localización que nosotros creemos necesario. Efectivamente, para poder realizar todo esto hay que hacer una planificación y este equipo también dispone de una hoja de cálculo en la cual nosotros introducimos todos los datos de geometría del paciente y del tumor de forma manual y con esa hoja de cálculo, pues hacemos una previsión de cómo tienen que ser las fases de las antenas para poder realizar el calentamiento de una forma más rápida, ¿no? Y la tercera ventaja que tenemos, pues es la forma en que tenemos de hacer la termometría en vivo. Nosotros somos capaces de disponer unos catéteres térmicos, unos sensores térmicos en unos dispositivos que van próximos al tumor o pegados al tumor, peritumorales y de esa manera hacer una termometría directamente durante la sesión de hipertermia de manera que igual que realizamos con nuestros tumores, con los tratamientos de radioterapia, que vamos siguiendo al tumor a través del tracking de nuestros sistemas, pues nosotros también podemos ir adaptando las fases y la potencia de nuestras antenas para conseguir que el calentamiento sea el adecuado. De manera que, bueno, disponemos de los mejores equipos de radioterapia quizá de los que tenemos desde hace muchos años para poder realizar una radioterapia conformada y con este equipo pues creemos que estamos en disposición de hacer una hipertermia adaptada tanto al tumor como al paciente. Por lo tanto, hemos incorporado esta hipertermia a las mismas fases del tratamiento de radioterapia, del proceso de radioterapia y vamos a ir incorporándolos de manera sucesiva. Entonces, pues vamos a tener que hacer una evaluación del paciente y una indicación clínica. Nosotros, en nuestra experiencia, pues hemos empezado tratando tumores pélvicos, fundamentalmente nos hemos centrado en el grupo de cáncer colorectal localmente avanzado e incluimos pacientes independientemente del esquema de tratamiento de radioterapia y de quimioterapia y también estamos introduciendo algún paciente pues que va a recibir tratamientos subóptimos debido a que son regraviaciones. La forma de administrar este tratamiento es en forma de una sesión de hipertermia de 60 minutos cada 72 horas. Además de la selección de pacientes, pues también le vamos a realizar, tenemos que realizarle un TAC de simulación y esto lo vamos a hacer reproduciendo las condiciones del tratamiento de cómo vamos a tratar al paciente y la hipertermia. Por tanto, haremos un TAC en la posición de cubito supino, utilizamos las mismas colchonetas del aparato Galva 4D y con el mismo bolus para que el posicionamiento sea lo más exacto posible. Hemos implementado el realizar el TAC utilizando los TATUS que hemos utilizado para el TAC de la radioterapia externa para así de esa manera facilitar el posicionamiento del paciente en el lugar donde queremos exactamente para administrar la sesión de hipertermia. Y además hemos añadido una característica que nos ha ido enseñando en estos meses de experiencia y es un marcador que ponemos en el ano para poder determinar mejor la distancia que hay al tumor. Y por supuesto también hacemos este escáner pues con los catéteres que vamos a utilizar para medidas. Como dije anteriormente, vamos a hacer una planificación en la cual vamos a determinar los diámetros antero, posterior y lateral del paciente, vamos a determinar la geometría del paciente y la distancia desde el ano al tumor. Y con todos estos datos pues los vamos a introducir en nuestra consola de tratamiento y de esa manera también vamos a tener los desplazamientos que tenemos que hacer con el paciente para poder centrar la hipertermia en el lugar deseado. Una vez realizado todo esto, ya estamos en disposición de hacer una sesión de hipertermia. Estas sesiones de hipertermia siempre se van a hacer en coordinación pues con el tratamiento de radioterapia. Y van a seguir una serie de pasos que son muy precisos y que hay que seguirlos de forma muy determinada y teniéndolo muy claro todo lo que hay que hacer para hacerlo de una forma adecuada. Como en un tratamiento de radioterapia pues vamos a colocar al paciente utilizando unos láseres que dispone el equipo. Posteriormente le vamos a colocar el catéter pues dentro del recto, una sonda rectal. Vamos a colocar los sensores térmicos según lo que está determinado en la planificación previa. Vamos a colocar los bolus como vemos aquí estas bolsas de agua que se van a adaptar alrededor del paciente y vamos a aproximar las antenas iniciando el llenado de este bolus de agua hasta que se quede totalmente adaptado al paciente. Una vez hecho esto pues hacemos lo que es una fase de comprobación del llenado correcto del bolus que no tarda más de un minuto en hacerse y empezamos a hacer lo que es la optimización en vivo de las características de las antenas de las fases que hemos precalculado pues para ver que vamos a conseguir el máximo de temperatura, el incremento máximo de temperatura en el menor tiempo posible. Una vez realizado esta optimización que no tarda más de cinco minutos pues vamos a iniciar ya lo que es la fase de precalentamiento para ver que realmente lo que se ha calculado en el planning pues es correcto y que se empieza a incrementar la temperatura y una vez que se consiguen los 41 grados empezamos ya lo que es la fase de calentamiento durante la cual pues nosotros estaremos controlando al paciente, estaremos viendo la tolerancia de este tratamiento, iremos subiendo y bajando potencia de las antenas, cambiando fases, modificando, es decir, haciendo una termometría en vivo para valorar y para hacer el mejor tratamiento posible. Como pueden ver una sesión de hipertermia por tanto consta de un montón de pasos pero que una vez bien engranados y sabiendo cómo es la forma más adecuada de hacerlo pues que se consigue de una manera bastante sencilla. Todo esto se ha conseguido pues después de un periodo de formación estuvimos en el MC de Amsterdam viendo cómo trabajaban y viendo los fundamentos de todo este desarrollo de hipertermia puesto que ellos han sido los que han, los pioneros en toda esta técnica, Merlogic también nos dio la formación sobre el equipo y bueno pues hemos seguido con las sesiones educacionales, con las charlas que ya habíamos iniciado en la época anterior y que por lo tanto ya teníamos conocimiento de las bases de los estudios randomizados pero transmitiendo toda esta información pues a los comités de tumores para que supieran que íbamos a empezar esta técnica y los beneficios de la misma. Y por supuesto pues toda esta documentación ha sido recogida por el sistema de gestión de calidad que tenemos instalado en nuestro servicio. Bueno, con todo esto ¿qué es lo que hemos hecho desde que hemos puesto en marcha este equipo? Bueno, nadie nos iba a decir cuando empezamos en el 2020 que íbamos a vivir una pandemia y nosotros tampoco sabíamos cuando empezamos a, pensamos en iniciar esta actividad que justo el día que empezamos con la primera sesión de hipertermia el día 12 de marzo al día siguiente se declaraba el confinamiento más absoluto y se contraindicaba por supuesto la realización de técnicas de este tipo en las cuales había que estar en íntimo contacto con el paciente con lo cual ha sido un año difícil pero finalmente pues hemos conseguido echar para adelante, continuar con todo esto y bueno pues se parece que ya vamos cogiendo ritmo y que vamos incrementando nuestra actividad. En estos apenas 4 meses que llevamos hemos valorado 19 pacientes, 4 de los cuales pues están pendientes de iniciar o están iniciando en esta semana, en la semana que viene el tratamiento. Hemos tratado 15 pacientes y hemos administrado un total de 50 sesiones en un rango entre 1 y 7 sesiones. Bien, para valorar cómo ha sido la calidad de nuestras sesiones de nuestro tratamiento pues hemos tenido en cuenta 3 parámetros que les voy a especificar de forma muy breve. Por un lado teníamos que saber que para que las sesiones de hipertermia tuvieran una buena tolerabilidad por parte del paciente no debíamos superar los 44 grados como ya nos decían en varias publicaciones para evitar precisamente ese dolor, esos puntos calientes. Por otro lado sabemos que existen determinados parámetros de calidad del tratamiento de hipertermia como es el ya mencionado anteriormente, el CEN43, es decir, los minutos en los que está a 43 grados, los minutos acumulados a 43 grados y más recientemente en la escuela de Rotterdam nos ha definido el parámetro de T50, es decir, la temperatura que alcanza el 50% de los puntos de medida durante el tratamiento de hipertermia debe ser igual o superior a 40.5 grados y parece que este es un parámetro que impacta directamente tanto en el control ocorregional como en la supervivencia. Y por último tenemos que tener en cuenta un parámetro que se relaciona con el tiempo en conseguir precisamente esos parámetros, esos valores de temperatura de 41 grados. Es el tiempo que se termina el tratamiento de radioterapia hasta que se consiguen esos 41 grados. Esto lo hemos visto en modelos animales en los cuales hemos visto que cuanto más cercana está la sesión de hipertermia en la radioterapia, mayor es el thermal enhancement ratio, se aproxima a 2.5 cuanto más próximo está. En estudios clínicos con pacientes de cáncer de cervix localmente avanzado, pues se ha visto que calculando la mediana del tiempo que se tardaba desde el BINOF, desde el fin de la radioterapia hasta el tratamiento de conseguir esa temperatura, pues los que estaban por debajo de la mediana, desde debajo de esos 79 minutos, conseguían un mayor control local y una mayor supervivencia. Por tanto, un parámetro a tener muy en cuenta. Nosotros en nuestra experiencia con nuestros pacientes, pues como no podía ser de otra manera, cuando se pone en marcha un nuevo tratamiento, una nueva técnica, pues lo primero que nos interesa analizar es la tolerancia del tratamiento y la toxicidad. Durante el tratamiento nosotros les pasamos a los pacientes estas gráficas que ven aquí en la pantalla, en la cual hay unos puntos señalados y nosotros les decimos cuando tienen alguna queja, alguna molestia, les decimos que nos especifiquen el punto para de esa manera poder registrar mejor toda la toxicidad. Y además también recogemos la toxicidad según la escala CTCAE y la escala de toxicidad de hipertermia. Bueno, pues en nuestros pacientes, en los 15 pacientes tratados, dos pacientes tuvieron que parar el tratamiento después de la primera sesión, renunciaron porque les producía mucha claustrofobia, con lo cual no se pudo administrar el tratamiento. Otros dos también pararon, pero esta vez fue después de la sexta sesión, es decir, ya llevaban más del 60% del tratamiento completo de radioterapia y hipertermia y por supuesto pudieron continuar con el tratamiento de radioterapia sin ningún problema. Y en dos pacientes la decisión de parar fue una decisión médica porque la toxicidad de la radioterapia era una toxicidad importante, tenía una radiodermitis grado 3 que dificultaba la tolerabilidad de la radioterapia. Sí tengo que destacar que en relación con otros equipos que hemos utilizado anteriormente, la piel queda preservada, no se observan las flictenas, ampollas, que observamos anteriormente en los casos de esta localización y por tanto la tolerabilidad del paciente es mucho mayor. En relación al segundo punto, a la cantidad de calor que se ha administrado durante las sesiones, bueno, pues estamos trabajando junto con la casa Medlogic para desarrollar una serie de parámetros que nos indiquen la calidad del tratamiento. En este momento no tenemos todavía disponibilidad para ofrecerles estos datos, pero sí algo muy preliminar que me gustaría que tomaran con mucha cautela porque son datos muy seleccionados y en los cuales podemos ver que esa medida que nos recomendaban en Rotterdam, el T50, pues en nuestro caso lo estamos alcanzando de forma favorable. Para que se haga una idea de cómo se recogen los parámetros, los datos de nuestros pacientes, pues les voy a comentar de forma muy breve unos casos que hemos tratado. En este caso es una paciente mujer que, como pueden ver, la característica más importante es la enorme capa de grasa que tiene y esto va a dificultar el calentamiento y produce una serie de interferencias. Sin embargo, en esta paciente, como vemos, el T50 fue superior al 40.5 y la temperatura media superior a los 41 grados. Este paciente ya no tiene la capa de grasa anterior, era un tumor también de gran tamaño y como pueden observar el T50 fue superior a los 41.6 grados y también en la media de temperatura, pues superó a los 41 grados. Este último caso que les presento fue un paciente que nos llamó la atención porque para colocar el dispositivo intrarrectal, pues costaba trabajo por la obstrucción que producía el tumor, sin embargo, a partir de la tercera sesión de hipertermia, pues el dispositivo ya se podía colocar a través de todo el recto y se podía hacer la termometría de forma correcta. En este caso, el T50 también fue superior a los 41 grados y medio. Y ya en último lugar, también para destacar, como un dato de calidad de nuestro tratamiento de hipertermia, nosotros registramos en cada sesión de hipertermia el tiempo en el que se ha parado el tratamiento de radioterapia y las sus siguientes fases hasta conseguir empezar con el tratamiento de radioterapia. En este paciente en concreto fueron 48 minutos, lo que se tardó. Y en este caso, si tenemos calculada la experiencia de los 50 tratamientos que hemos administrado y en el cual la media es una media de 43 minutos. Por tanto, en el poco tiempo que llevamos y con la poca experiencia que tenemos, sin embargo, pensamos que sí se puede conseguir este parámetro de calidad que es tan relevante a la hora de conseguir buenos resultados de tratamiento. Y bueno, aquí tenemos el día que conseguimos el récord del mundo de calentamiento, que fueron 28 minutos. Bien, ¿cuál es el futuro de nuestro tratamiento? Pues estamos aprendiendo, es que vamos aprendiendo día a día y estamos entusiasmados con este equipo porque cada vez vamos viendo mayores posibilidades de mejora. Nosotros utilizamos la red ARIA y esta red ARIA nos ha permitido establecer un workflow, un flujo de trabajo, por el cual está ya próximo a alcanzarse que la recogida de datos demográficos y de agendación de paciente pues se pueda hacer directamente desde Eclipse y se pase al ALBA 4D sin tener que interferir con datos manuales. De igual manera, la red ARIA tiene una serie de aplicaciones que nos van a permitir instaurar la preplanificación y esa hoja de cálculo que teníamos nosotros hecha y en la cual teníamos que pasar todos los datos de manual. Bueno, pues ahora lo vamos a poder pasar a la consola directamente sin interferencias y sin minimizando los errores de transcripción. Y también nos va a permitir calcular los sensores que tenemos que poner y las cargas que tenemos que medir a lo largo del tratamiento. En tercer lugar, pues también se está trabajando en un nuevo software para que nos pueda procesar todos los datos de cada sesión de hipertermia y poder tener de una manera inmediata pues saber qué es lo que estamos consiguiendo con cada sesión. Y de manera pues ya más quizá idealista, pues el futuro que queremos es saber conseguir cuál es la dosis de radioterapia equivalente cuando hacemos una sesión de radioterapia. Es decir, por cada grade de radioterapia administrado con hipertermia, qué es lo que vamos a conseguir. Por tanto, bueno, pues esta es nuestra experiencia. Quiero agradecer tanto al doctor Hans Criss que nos acogió en Ámsterdam y que nos está tutorizando en todo este recorrido y que me ha ayudado con esta presentación como a todo el equipo de ALBA, de Medlogix, que nos apoyan y que nos están dando continuamente pues ánimo y proporcionando unas herramientas para que este tratamiento se haga adelante. Y por supuesto, pues a todo el equipo de oncología, radioterapia y físicos que ya se han incorporado a nuestro proyecto y con el cual estamos totalmente ilusionados. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, y enhorabuena por la excelente iniciativa de la unidad que tenéis de hipertermia que para mí es un auténtico lujo y que yo creo que como estamos viendo pues hable de diferentes posibilidades de hacer implementación de tratamientos con hipertermia. Luego al final yo creo que surgirán preguntas. Vamos a pasar ahora con la presentación del profesor Buiaskovic que como hemos comentado no se va a poder conectar en directo pero tenemos un vídeo con su presentación. Así que adelante. Hola, mi nombre es Ugeko Buiaskovic y soy profesor de la Universidad de la Universidad de Maryland de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Right now I'm sitting in the Maryland Proton Treatment Center in Baltimore where we treat a lot of patients combining proton therapy with the hyperthermia both with the superficial equipment as well as deep hyperthermia using BSD 2000 system. I'm extremely excited to have the opportunity to tell you a little bit about our experience with the BSD 2000 deep thermal therapy unit that we have here in the facility. I have been treating cancer patients with hyperthermia for about 20, 21 years initially starting when I was at Duke University where we have a pretty significant hyperthermia program treating patients with the superficial tumors as well as treating patients with deep CT tumor utilizing deep hyperthermia treatment technique. The most common pathologies that we treat right now here for deep CT tumors are recurrent bulky tumors in the pelvis and lower abdomen and that predominantly are patients with recurrent prostate cancer. Patients that have failed initial treatment mostly having radiation, external beam radiation or brachytherapy or combination of that patients that have surgery and recurrent disease in the pelvis or having both surgery and postoperative radiation and then having local recurrence in the pelvis. Those patients, as you know, running out of treatment options, the re-radiation is of limitation there and so combining radiation therapy with hyperthermia really provides them opportunity to have a good local control and that usually comes in combination with the hormonal treatment as well if they're at high risk which at that point they are. So those are local recurrences in the pelvis that we treat the most. The most challenging cases are patients that have been previously radiated then have a salvage radiation or brachytherapy in most cases and then have a recurrence again and in that case you're really running out of options with radiation and then we can come with the protons that spares a lot of normal tissue that has seen a lot of radiation then in combination hypothermia we can help to compensate for the lack of radiation in this third attempt that has to be done very, very carefully and requires a lot of experience. Besides prostate recurrence patients we also treat bladder cancer patients recurrent bladder cancer with local recurrence. We do use deep hypothermia also in patients that have a bulky recurrent disease and in those cases quite often this is just palliative approach to reduce tumor burden and prevent some obstructive symptoms that can develop with this type of tumors. So with bladder cancer patients that has been our experience we combine also those patients not only with radiation and hypothermia we also use chemotherapy cisplatin in those cases predominantly we do treat sarcoma patients that can be retroperitone sarcoma in the pelvis or lower abdomen and gynecological tumors recurrent tumors as well service cancer locally advanced cervix as well. So there are number of clinical cases or pathologies that can be that can take benefit from hyperthermia treatment in conjunction with the proton therapy. Uniqueness here is that although the data clinical data are not there but it makes biological rationale to combine hyperthermia and proton therapy as you know protons are very very good in ability to deliver high dose of radiation to the target with minimizing spillover of radiation to other organs and treating those patients that have been previously radiated that may be quite important but in addition to that protons itself don't have significant biological advantage over photons as you know RBE for protons 1.1 at least in the middle portion of spread out break peak so adding hyperthermia in theory we believe can help to make those tumors that have been previously radiated or sergerized and they are generally resistant tumors to radiation make them more radiosensitive by improving oxygenation by inhibiting DNA repair and a number of other mechanisms that are well established can sensitize those tumors so when you think about combining protein hypothermia you are making tumors biologically more prone to cell killing and with protons achieving better physical properties you might end up with higher RBE or mimic higher LET type of radiation such as carbon ion type of treatment and that's we believe a future of combining those two modalities and running clinical trials as we are right now developing to utilize those two technologies so how we combine radiation therapy in this case proton and hypothermia our preferred practice is to have patients receiving proton treatment first and then within one hour coming to the proton to hypothermia treatment room which is in the same building on the second floor up from the gantries where we treat our patients so the time between radiation and hypothermia in our case is very very narrow which is critical based on some clinical preclinical data suggesting that hypothermia should be delivered within one hour to achieve the best effect or closer to radiation as logistically possible so once when patients are treated with protons we bring them to hyperthermia room with our BSD 2000 machine which is a shielded room where we have our team consisting of a lead physicist who is responsible for the delivery and quality assurance of a delivery of hypothermia and proper thermometry then we have a therapist that are delivering this treatment and also nurses available particularly when we have to put folic catheter in the bladder to measure temperature or put rectal probe in the rectum to measure that temperature so it's not necessary in our practice to have physicians for a folic catheter placement or rectal probe placement a physician is only present at request if needed to be but most of the treatments are conducted by a team of therapists physicists and nurses if necessary so the most important part of hyperthermia program in any facility is to be fully integrated with the rest of the operation and that means that you have to have cross-train stuff so our lead physicist has cross-trained two additional physicists to be available to serve as a lead physicist for hyperthermia treatment the same is with therapists we have cross-train several therapists that are usually delivering radiation there are radiation therapists working at the machines but they are also cross-trained to be able to use BSD2000 and deliver this treatment to our patients the key obviously is to follow certain training protocols that we all follow in the way how we deliver this hyperthermia treatment what is the duration usually one hour the temperature maximum temperature the difficulties comes obviously with the ability to measure temperature in the tumor and following some of the European guidelines which have established how temperature should be measured for deep hyperthermia we are following these instructions and measure several points in the pelvis which is as I mentioned in the bladder putting temperature probe in the rectum as well as in vagina in female patients on occasions we do have to place thermal catheters in the tumors that are not in the dead triangle of those three points that might be a little bit off and in that case that requires placing a catheter in the tumor under safety guidelines and then placing thermal probe in the tumor to measure temperature this is usually case with sarcoma patients or other bulky tumors but predominantly pelvis recurrence recurrent pelvis tumors sufficient way of measuring is through bladder rectum and vagina obviously the thermometers have to be on the body of the patients on the surface on the skin so that you have a control and ability to make sure that there are no hot spots and there are no burning or unnecessary skin reaction to this treatment we do organize trainings here in our center and courses for people interested to attend learn about hands-on technique those are usually hands-on two three days training that we provide and we're happy to help anybody who is starting this program to get some experience and learn some of the tricks of the trade what is the impact of hypothermia on our practice I mean it is significant we are treating 100 patients combining hypothermia and radiation and in United States is critical it's a different type of medicine it is profit driven medicine and reimbursement for any medical service is critical we haven't have trouble getting reimbursement for hypothermia treatment although it is not comparable to other procedures particularly delivering radiation therapy or proton therapy but yet it help us bring patients and offer unique treatment that they couldn't find anywhere else so the patients come to us to our proton facility not just because of proton significant number of patients would come here because you know there is a competition there are other protons sent around they come here because we have this capability to combine proton with hyperthermia and that brings patients to our treatment facility to receive this treatment we have referrals from all over United States and some foreign countries as well so with this I would conclude this short presentation and wish you success with the meeting and a lot of exchange of good knowledge for the benefit of our patients thank you very much well very interesting very interesting the presentation of the Dr. Buiaskovic and now we are going to the last experience that is the Dr. Toscas in Barcelona that will present his experience with hyperthermia superficial when you want Dr. Natcho me escuchas tienes Ahora ahora Ahora. Sí, Nacho. Adelante, te oímos. ¿Me oís? Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, Nacho. ¿Nos escuchas tú? ¿Se me oye? Sí. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Nacho, sí, se te escucha. Quizá tú no nos hayas hablado a nosotros. Sí. ¿Estáis viendo mi escritorio? Pues la verdad que no. A ver ahora. No, Nacho, no. No, pues voy a perdonar, voy a ver lo que pasa. Mientras que Nacho... Mientras que Nacho... No. Mientras que intenta conectar... Bueno, ahora se ve ya, Nacho. ¿Ahora se ve? No. Ha habido un momento que se ha visto, Nacho. Decía, mientras que Nacho se intenta conectar, bueno, pues... Ahora es. ...en Tecno, en Barcelona. Y, bueno, pues, lo que nos intenta contar es su experiencia con hipertermia superficial con microondas. También comentaros, mientras hacemos tiempo, para que intente Nacho conectarse. Como habéis estado viendo en cada una de las presentaciones, son sistemas de aplicación de hipertermia que son complementarios. No hay una competición en cada uno de los sistemas de hipertermia, sino que son sistemas complementarios cuando realmente lo que hacen es complementarse unos con otros. Nacho, ahora sí que te vemos la presentación. ¿No nos escuchas? Nacho, adelante. Sí. Los escucho perfectamente. ¿Me oís vosotros a mí? Sí. ¿Me oís vosotros? Sí, sí. ¿Y veis mi presentación? Ahora ya no. Vale, perfecto. Pues, perdonad a todos los compañeros y... ¿Me oís o no? Sí. Pues, perdonad a todos los compañeros y los asistentes por los problemas técnicos. Yo, antes de empezar mi charla, quería agradecer a SEOR por la invitación, por la organización del evento y, especialmente, y de forma pública, quería agradecer a Jorge Contreras y a Félix Navarro por su ayuda inestimable en la generación y puesta en marcha de nuestro proyecto. Creo que, probablemente, sin ellos, el proyecto hubiera sido un fracaso. O sea, que aprovecho la ocasión para reiteraros nuestros agradecimientos. El proyecto nace en marzo del 2019, con la creación de un grupo de hipertermia en la Clínica Tecnón de Barcelona. En la unidad de hipertermia la pasamos a llamar OncoHit, asociada al servicio de radiooncología del Instituto Oncológico Tecnón. Esta unidad de hipertermia dispone, actualmente, de dos unidades de tratamiento. La BSD-500 como unidad superficial y la HIDIP-600 como unidad de hipertermia profunda, que ya han comentado mis compañeros con anterioridad. Yo me voy a centrar solo, exclusivamente, en los tratamientos y las experiencias con la unidad de BSD-500 superficial. Permítanme, antes de entrar en detalle sobre la práctica de los pacientes que hemos tratado en nuestro centro, hacer un pequeño y corto repaso sobre la literatura al respecto de la hipertermia en los tratamientos superficiales. Aunque el primer estudio es de 1991, publicado por Carlos Pérez y Emami, algunos, los veteranos los recordarán perfectamente, es un estudio que ya demuestra en tumores de menos de 3 centímetros de profundidad un beneficio claro en la hipertermia, con respuestas completas del 60% comparadas con el 30% en los pacientes que solo se trataban. Pero más adelante y con técnicas algo más parecidas a las que estamos utilizándolas actualmente, con unidades de microondas, el equipo de Duke de Jones, en tratamientos superficiales, incluyendo tumores de mama, melanomas y adenopatías de tumores de cabeza y cuello, confirma también un beneficio claro en el control de la enfermedad para los pacientes que se irradiaban asociados al hipertermia, un beneficio que pasa del 40 al 60% y, de manera curiosa, el beneficio es mayor sobre todo en pacientes que habían tenido una radioterapia previa. Por lo tanto, nuestra unidad de hipertermia superficial nos va a permitir tratar tumores superficiales, más de 4 centímetros, 3-4 centímetros como mucho de profundidad. Básicamente las indicaciones van a ser tumores de mama localmente avanzados y recaídas de tumores de mama irradiados o no previamente, también tumores de cabeza y cuello y en algún caso melanomas. Probablemente donde tenemos más experiencia y donde hay datos más robustos y contundentes es en los tumores de mama, ya sea en el estatus de recurrencia tras cirugía conservadora o mastectomía o en los tumores localmente avanzados. En este sentido, hay dos estudios que yo diría guías y paradigmáticos. Tenemos el primer estudio de Vernon del año 96, que incluye 306 pacientes con 5 estudios randomizados, pacientes con carcinomas de mama localmente avanzados, no operables o pacientes con recaídas locales. Vuelve a confirmar el beneficio claro de la hipertermia radioterapia en las pacientes, sobre todo las que se habían irradiado con anterioridad, pasando de unas tasas de control local del 59 versus al 32% y el metaanálisis de data con más de 2.000 pacientes, en el que incluye 36 estudios, algunos a doble brazo y otros a brazo único, confirma de manera ya contundente el beneficio de la asociación radiohipertermia en pacientes con tumores de mama recurrentes no operados y vuelve otra vez a demostrar que el beneficio es mayor en los pacientes con radioterapia previa. Por lo tanto, en la situación en la que estamos actualmente, hemos visto una mejoría evidente en las cifras de control local y supervivencia de los pacientes con carcinoma de mama. Estas pacientes, este éxito terapéutico nos traslada a un mayor riesgo de recaídas locoregionales y probablemente en una indicación de que son necesidades con radiación. Los fundamentales en radiación deberíamos considerar la radiorresistencia de estos tumores, sobre todo en pacientes con recurrencias muy precoces, la tolerancia reducida de los tejidos sanos que han recibido previamente radioterapia, eso nos debe obligar a una reducción del volumen y la dosis que van a recibir los tejidos sanos, deberíamos evitar las radioterapias selectivas y finalmente la utilización de radiosensibilizadores. Todos estos principios de la reirradiación nos transportan a un beneficio claro de la asociación de la radioterapia con hipertermia en estos casos. También plantearnos antes de la reirradiación, sobre todo en pacientes con recaídas de tumores de mama, qué órganos de riesgo vamos a considerar. En un primer término tenemos la piel como órgano de riesgo de respuesta rápida. Podemos decir que si la piel en el primer tratamiento de radioterapia ha soportado bien el tratamiento, habrá mantenido la integridad y la capacidad para recuperar ese efecto de la radioterapia inicial y probablemente la radioterapia segunda la va a tolerar de igual manera. Los linfonodos y el plexo brachial deberíamos evitar reirradiarlos, teniendo en cuenta que son órganos de respuesta lenta y el daño que podemos provocar en ellos es un daño irreversible. La parrilla costal, estudios que demuestran que hay un 7% de fracturas costales a los 5 años en tratamientos de reirradiación, concretamente el estudio holandés que comentaremos más adelante. Y finalmente, pocos datos tenemos sobre la tolerancia del corazón y el pulmón en cuanto a la reirradiación. Les añado aquí al lado de la diapositiva los constraints de dosis del último estudio holandés para reirradiación en pacientes con recaída de carcinoma de mama. Ya entrando en aspectos más prácticos de nuestra unidad de tratamiento, es una unidad muy cómoda, podían asemejarla a una ecografía, a un ecógrafo portátil, es una unidad muy práctica. Esta es la primera pantalla que nosotros nos encontraríamos a la hora de diseñar un tratamiento que pide los datos del paciente y cuatro datos sobre la ubicación del tumor y el médico responsable. Una vez hemos llenado estos primeros datos, continuamos con la selección del aplicador en función del tamaño de la lesión que vamos a querer irradiar. Les ha comentado Félix Navarro que estas unidades permiten varios aplicadores. En este caso, el tratamiento que les mostraré, pues decidimos irradiar con el aplicador intermedio. El dispositivo va asociado a un circuito cerrado de refrigeración por agua para llenar el bolus en el que podemos seleccionar la temperatura objetivo. Colocamos las ondas en la superficie del paciente donde queremos irradiar y calentar y transportamos esta colocación de estas ondas al gráfico de termometría y finalmente colocamos el aplicador en la superficie del paciente. Aquí viene la foto de la derecha, el bolus, que está conectado, como decíamos, al sistema de refrigeración de agua. Esta es la pantalla a minuto cero antes de empezar el tratamiento. Como ven arriba, en la parte superior izquierda, hay dos ondas de termometría instaladas y hemos seleccionado en este caso la sonda número uno como sonda de referencia. La máquina en este momento está apagada todavía. En el momento que empezamos el tratamiento de hipertermia, ven ustedes en la parte superior que las ondas empiezan a aumentar de temperatura. El tiempo de tratamiento todavía está cero en relación a los 60 minutos objetivo porque no hemos alcanzado todavía... La temperatura de 40 grados es la temperatura objetiva. Presentación. Presentación. Gracias. Gracias. Me pregunto... Falorestando la temperatura y el tratamiento, los 60 minutos de tratamiento hasta la hora de dados. La frecuencia de microondas en función del rango de temperaturas máximo que hemos planificado al inicio y siempre nos mantendrá la potencia para mantener esta temperatura de 40 grados. Como experiencias clínicas más recientes, este es el tratamiento del paciente que les he presentado con el bolus. Es una recaída de un carcinoma sarcomatoide lateral cervical izquierdo que se trató con radioterapia hace dos años y actualmente está en tratamiento con hipertermia superficial y radioterapia. Como toxicidad, presentó una pequeña úlcera en la zona de irradiación que hemos controlado sin mayores problemas. Este es un caso de una paciente con una recaída de carcinoma de mama irradiado en el 2013 con radioterapia convencional y actualmente recaída local en la que se descartó un tratamiento con cirugía radical por decisión de la paciente y en la que vemos que la distancia objetivo nos permitía hacer un tratamiento con hipertermia superficial, con una distancia de 2,21 grays y tratamos con una reirradiación de 46 grays en 23 fracciones de 2 grays. Ahora les comentaré posteriormente un poco los datos en cuanto a la dosis que utilizamos. Esta es otra paciente que tratamos con hipertermia y reirradiación superficial. Era una paciente con un sarcoma fusocelular de pared torácica irradiado en el 2017 que posteriormente hizo una recaída locoregional y que la distancia de profundidad también nos permitió hacer un tratamiento con reirradiación más hipertermia. Este es un caso en el que especialmente le tengo un especial cariño. Es un niño de 6 años, de nacionalidad china, que nosotros tratamos hace un año y medio por un neuroblastoma retroperitoneal, adrenal izquierdo, en el que como saben se hace una quimioterapia de inducción, una cirugía y después un tratamiento de consolidación sobre el lecho tumoral. Y en aquel momento detectamos una metástasis ilíaca derecha que también se irradió después de la cirugía. Un año y medio después el niño presentó una recaída en forma de componente de partes blandas para vertebral que estaba cerca del campo de tratamiento de dosis máxima del primer tratamiento y dado que la distancia a la superficie nos permitía hacer un tratamiento con hipertermia y reirradiación propusimos este tratamiento a los padres que aceptaron y el niño actualmente está en respuesta completa. Otros casos no tan claros. Este es un paciente con una lesión ósea, paciente con un carcinoma no microcidio de pulmón oligometastásico con una lesión en calota craneal ósea con componente de partes blandas en el que empezamos un tratamiento con hipertermia superficial. Tuvimos que suspender el tratamiento por intolerancia del paciente con un dolor de grado 2 aunque estaba en respuesta tuvimos que suspenderlo a las 6 sesiones de hipertermia y completó el tratamiento con radioterapia convencional. Este es otro caso de los primeros que tuvimos a valorar para hipertermia y radioterapia de un paciente con una recaída de un carcinoma escamoso de cabeza y cuello en el que finalmente, como ven, dadas las distancias y las profundidades de la lesión una gran adenopatía, pese a que teníamos muchas ganas de tratarla con hipertermia superficial y reirradiación, descartamos el tratamiento y lo acabamos tratando con radioterapia convencional e hipertermia profunda. Comentarles que hay pocos datos sobre la reirradiación más hipertermia en un estado de adyuvancia podríamos decir. Este es el único estudio al respecto que hay, que es un estudio retrospectivo en el que se comparan dos esquemas de tratamiento hechos en Holanda. El esquema Instituto A corresponde al AMC de Ámsterdam y el Instituto B corresponde al Centro Oncológico de Tilburg, donde estaba hace un tiempo Philip Pormans. Ambos centros utilizan técnicas de tratamiento y dosis diferentes. En Ámsterdam están utilizando un esquema de tratamiento de ocho fracciones de cuatro grays con un campo amplio en el que utilizan electrones y fotones. El dato que les daba anteriormente sobre el 7% de fracturas costales a cinco años corresponde a la unión de los fotones con los electrones. Y en Tilburg utilizan campos más pequeños con un margen de 2-2 centímetros y medio en relación al campo quirúrgico y electrones con modificación de la unión de los campos de electrones en función de los días del tratamiento y una dosis de 3 grays por 12 fracciones. Actualmente el protocolo holandés y en base a los resultados de toxicidad de grado 3, que eran mucho mayores en el esquema de 4 grays por 8 fracciones, han cambiado su estrategia de tratamiento y actualmente están utilizando un esquema normoflexionado, pero más protracto, más fraccionado, con 46 grays en 23 fracciones y con técnica de UVMAT, que es la técnica que nosotros hemos utilizado en las mamas que anteriormente les he presentado. Finalmente y como conclusiones, podríamos decir que hay varios estudios randomizados que han demostrado que la hipertermia actúa como un gran radiopotenciador, que estos estudios confirman su beneficio en tratamiento de tumores superficiales y centrarme en la última conclusión y aunque está clara el beneficio, tanto en estudios clínicos como en estudios preclínicos, de la adición de tratamiento de hipertermia radioterapia, sin añadir toxicidad significativa, no sabría decir por qué, pero actualmente todavía no es un tratamiento ampliamente utilizado. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias Nacho. La verdad es que ha habido algunos momentos que se ha perdido la cobertura y no ha sido posible seguirte en toda la charla, pero estupendo. Ha sido unas presentaciones muy interesantes las que hemos tenido. Y bueno, yo creo que aunque vamos un poquito justos de tiempo, vamos a pasar ahora a un pequeño coloquio. La verdad es que, como decía durante vuestras presentaciones, creo que son diferentes sistemas para administrar hipertermia, que son complementarios entre ellos y que cada uno cubre unas necesidades desde el punto de vista clínico. Y yo le voy a dar la palabra a Félix para que empiece un turno de preguntas para los ponentes. Félix, cuando quieras. Pues muy bien, pues agradeceros y felicitaros por vuestro trabajo. Primero preguntaros, ya conocemos quizás las temperaturas a las que trabajamos, conocemos los equipos con los que trabajamos, conocemos las indicaciones, pero hablando del personal, que quizás es lo que hemos dejado así un poco a la audiencia un poco menos informada, ¿qué personal utilizáis durante la ejecución del tratamiento? ¿Hay un físico? ¿Hay dos técnicos? ¿Un enfermero? ¿Qué personal utilizáis durante el tratamiento? Quizás Marta, ¿no? Primero. Vale, muchas gracias, Félix. Bueno, efectivamente durante lo que es la sesión de hipertermia la realizan fundamentalmente técnicos, ¿vale? Lo que pasa es que en nuestro caso, como además hay que colocar sondas, como comentaba el doctor de nombre impronunciable, el de Marilyn, pues entonces decidimos que por optimizar recursos que fuera una enfermera y un técnico de radioterapia el que estuviera presente en la sesión. Es verdad que me ha gustado mucho la charla de este doctor porque está muy en consonancia con todo lo que estamos haciendo nosotros, o sea que me ha sorprendido gratamente. Efectivamente nosotros hemos formado a dos técnicos que son súper expertos, que fueron los que estuvieron con nosotros en el INSI en Ámsterdam. Ya hay otros dos técnicos que están empezando a formarse. Hay una enfermera, sobre todo, que está involucrada totalmente en esta técnica y ya hay otra enfermera más que se está formando. O sea que yo creo que desde el punto de vista técnico, pues estamos contentos porque a pesar de llevar poco tiempo trabajando, sin embargo, se está formando un equipo muy interesante porque el proyecto es muy interesante. Es que entusiasma el empezar a ver cómo se obtienen esos resultados que ya veremos clínicamente en qué se traducen, pero que de momento pues están siendo muy satisfactorios. Desde el punto de vista de los médicos, la implicación es total, de la doctora Salas, del doctor Chicas, de la doctora Zayac. Muchos médicos están deseando que se amplíen las indicaciones para poder entrar también a formar parte de este equipo y tenemos la suerte que, bueno, pues parece ser que, como no podía ser de otra manera, pues en la parte de los físicos también les está interesando el proyecto y nos están empezando a ayudarnos a desarrollar pues lo que es la parte más técnica y yo creo que es fundamental, ¿no? Y bueno... Bueno, Félix, perdona, apoyando un poco lo que dice Marta, bueno, sí que os pediría que hicierais la respuesta lo más corta posible para poder dar paso a más preguntas, ¿no? Yo creo que es muy importante, no nos ha dado tiempo, pero es muy importante destacar que la hipertermia tiene diferentes efectos, ¿no? Y esos efectos, muchos de ellos son de potenciación de la respuesta del tratamiento, en este caso la radioterapia, como hemos estado viendo, entonces la hipertermia tiene que estar lo más cercana, como se ha comentado, a la sesión de radioterapia, pero luego hay otros efectos que no son tan, digamos, dependientes del tiempo y el momento de la administración que quizás, y ahí es donde va la pregunta dirigida a Pedro, serían los efectos que se consiguen a nivel de la potenciación del sistema inmunológico. Entonces, Pedro, a mí me gustaría que hiciera un poquito alguna reflexión porque yo creo que uno de los días de desarrollo de la hipertermia va a ser en combinación con la inmunoterapia. ¿Qué te parece? Sí, yo para resumir muy rápido, yo creo que, hombre, yo creo que a la gente lo que le interesa un poco en ver, primero que no se nos olvide que es que la hipertermia, como decía nuestro profesor Dionisio González, cada grey con hipertermia son dos grey. Por eso es posible tratar recaídas tumorales en la pared torástica, porque ahí están los primeros lances en New England, donde a dosis de reirradiación de 40 grey se consigue lo mismo que si damos dosis de enfermedad clínica de 70 grey. Ese es el primer punto. El segundo punto es la discusión entre si hipertermia o una sesión a la semana o dos. Por el efecto de termotolerancia hay que hacer dos sesiones. Otra cosa es que uno pueda, tenga tiempo, o el tema de que los pacientes puedan pagarlo. Desde el punto de vista de que una sesión de hipertermia se dé dentro de la hora con radioterapia, está bien, pero es que las demás sesiones de radioterapia no tienen la terapia. Es decir, que no me parece tan tan relevante, aunque en nuestro centro pues lo hacemos pues también. El día que casualmente recibe la hipertermia que tiene radioterapia, pues procuramos citar al paciente para que no espere mucho y lo hacemos todos juntos. Correcto. Respecto a los efectos, yo creo que estamos hablando de radioterapia, pero no podemos olvidar el efecto que tiene para la quimioterapia y para la inmunoterapia. Es decir, yo creo que quizás lo que a mí me gustaría comentar con vosotros es si de verdad tenemos que llegar a 43 greys a la fuerza a todo el mundo, si 40 greys y medio, como dicen, de dosis está bien. Y el siguiente punto es que efectivamente yo creo que hay localizaciones como es cabecicuello y otras localizaciones donde calentar al paciente es muy fácil comparado con la pelvis, con cualquier equipo. Y creo que debemos tenerlo eso siempre en cuenta porque tenemos pacientes que desgraciadamente, los pacientes de cabeza y cuello, no todos se curan con radioquimioterapia, por no decir menos del 50%, por tanto localmente avanzado, por tanto la hipertermia es muy importante. Yo creo que la combinación con la inmunoterapia es fundamental y de hecho yo creo que todavía los compañeros de oncología médica no acaban de descreérselo porque si ellos empiezan, esto va a ser un tratamiento que tiene una ventaja. Antes hablaba Feli y Feli fue también el primero que nos proporcionó el equipo, el High Deep 600, es que la hipertermia tiene la suerte que aunque lo trates con un campo APPA, que es verdad que no calienta tan bien como el otro, el tejido sano disipa el calor. Entonces yo creo que es muy importante quizá asumir que debemos de generalizar el uso de la hipertermia en aquellas localizaciones que sea posible. No todo el mundo podrá tener un equipo de altísima tecnología, ya sabéis que yo trabajé con el ALBA, se estaba desarrollando en el AMSEI, no es posible que todo el mundo tenga un equipo de cuatro lanteras, pero yo creo que es posible tratar a los pacientes con hipertermia y que la hipertermia se generalice en los servicios de oncología y radioterapia. Muy importante lo que has dicho Pedro en el sentido de que lo primero es concienciar del beneficio de la hipertermia, luego estudiar de qué manera se puede implementar en un servicio de oncología y radioterapia, porque está dentro de la formación y la prestación de servicios de la oncología y radioterapia y de hecho tenemos el ejemplo del doctor Toscas, que tiene una unidad de hipertermia superficial, pero la combina con una profunda, porque realmente lo que se debería tender es a desarrollar unas unidades de hipertermia donde puedas cubrir todas las situaciones clínicas. Igual que tienes un acelerador, tienes imagen guiada, o puedes tener un ciber, o puedes tener una tomoterapia, en radioterapia. Y yo, es muy importante eso que has dicho Pedro, porque primero nos tenemos que concienciar nosotros, que creo que dentro de los oncólogos radioterapicos ya lo estamos, concienciar a nuestros compañeros oncólogos, que también ven pacientes, oncólogos médicos y cirujanos, y luego concienciar también a la sociedad y a los pacientes por la, digamos, necesidad de que demanden estos tratamientos y de los beneficios que producen, ¿no? En ese sentido es muy importante. Bueno, Félix, perdona, sigue tú con la ronda de preguntas. Bien, no, sí que es cierto que, bueno, Marta ha mencionado varias publicaciones, las que está bastante correlado el resultado del control local con el T50, bueno, el tiempo que supera los 40 grados, y los 40 grados y medio parece un umbral, ¿no?, a partir del cual hay un crecimiento exponencial del resultado. Pero que para conseguir ese tratamiento profundo sí que hemos visto que, bueno, tiene un trabajo que rodea el tratamiento de hipertermia muy, muy, muy grande, ¿no? Sin embargo, en tratamientos superficiales, Nacho, vosotros las sesiones, hemos visto que son de una hora, quizás a partir de los cinco minutos ya estáis teniendo la temperatura de tratamiento, ¿no? Sí, la verdad es que al principio nos costó mucho. La colocación de sondas es un punto muy crítico y la colocación del bus es un punto muy crítico. Pero si en la ley rincor de la colocación de estos dos dispositivos hemos optimizado mucho por las técnicas que es el tratamiento. Y la verdad es que en menos de cuatro o cinco minutos alcanzamos temperatura de rango terapéutico, de 40. Por lo tanto, el tratamiento se alarga máximo una hora, una hora y diez, que es la hora de tratamiento más la preparación previa. O sea que la verdad es que ahora va muy rápido. Entonces, quizás podríamos ver que una de tus preguntas es ¿por qué no se ha extendido tanto, no? Es que quizás los tratamientos profundos sí que requieren una carga de trabajo en la unidad de radioterapia muy grande, ¿no? Si para los tratamientos superficiales es un tema más sencillo, ¿no? Pues de preparar sí que las localizaciones son más reducidas, ¿no? Entonces, tenemos ahí el compromiso entre complejidad del tratamiento o versatilidad, ¿no? O cantidad de localizaciones que podemos tratar, ¿no? Marta, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría aclarar que parece que está dando la impresión que el tratamiento de túmeros profundos es complicado, para nada. O sea, no es que no sea complicado. Por supuesto que hay equipos que son mucho más sencillos, pero quizás no me he explicado bien, pero realmente es el posicionamiento del paciente de la misma manera que se hace en un acelerador, o sea, utilizando unos láseres y con unos status. Simplemente se aporta extra el que se pone una sonda rectal y se colocan unos sensores, en lo cual no se tardan más de 5 o 10 minutos. Y cuando hacemos el preheating, que es para verificar los datos que sean de calentamiento, en el momento que conseguimos los 40 o 41 grados, ya empezamos a calentar y eso se consigue en 10 minutos. O sea, realmente no estamos hablando de una sesión superior a 2 horas desde que termina la radioterapia. ¿Vale? O sea, que... Y estamos empezando, como aquel que dice, ¿me entiendes? O sea, que yo no creo que se debe transmitir que este tratamiento es complicado, porque quizá a lo mejor una de las cosas por las que no se extiende su uso es porque pensamos que es una cosa muy complicada. Yo lo que he intentado transmitir en todo momento es que es una cosa muy familiar para todos nosotros. Hacemos pasos que son muy similares a los que hacemos con cualquier tratamiento de radioterapia. Yo, como también presidente del SEOR, sí que quería hacer un comentario desde el punto de vista de que nosotros, en la oncología radioterapia, siempre hemos estado, digamos, muy justos de recursos, de medios, de unidades de tratamiento y quizá el incorporar otras técnicas como la hipertermia para nosotros ha sido como un tema, por así decirlo, secundario dentro de los grandes problemas que hemos tenido de recursos en la oncología radioterapia. Ahora quizá estamos en un momento absolutamente ideal para desarrollar una técnica que podemos incorporar a toda la tecnología que disponemos en estos momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es animar a los compañeros y, digamos, pues poner en marcha ideas y proyectos que para eso el grupo de trabajo está a disposición de quien quiera poner cualquier tipo de iniciativa en marcha, ¿no? Hay una pregunta por parte de una de las asistentes, una compañera de Granada, muy interesante y muy procedente, que es si hay experiencia en la combinación de la hipertermia con nanopartículas. Yo sí os parece, porque creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos experiencia, pero sí que podemos decir que nosotros en Málaga tenemos solicitado un proyecto que vamos a poner en marcha en la combinación de nanopartículas de jafnio con hipertermia en tumores cerebrales junto a la radioterapia en glioblastomas o recidiva de glioblastomas. Yo creo que es un tema, un campo muy interesante. La verdad es que el tema es apasionante. Nosotros con la webinar hemos querido hacer simplemente pues una llamada de atención, pero quizá lo ideal sería el poder plantear si hay demanda por parte de compañeros que estén interesados de un curso de formación quizá un poquito más serio, más estructurado, con más tiempo, porque hay una cantidad de temas a tratar que yo creo que no nos da tiempo. Así que Feli, si quieres algún último comentario porque estamos fuera de tiempo. ¿Alguna pregunta más o alguna reflexión? Pues nada, animarnos a que tenemos equipos que nos permiten tratar lesiones profundas, lesiones superficiales, tenemos equipos capacitivos y que yo creo que entre todos podemos realizar cualquier formación entre todos que puedan demandar los compañeros que quieran empezar. Muy bien. ¿Algún comentario por parte de los ponentes? ¿Alguno queréis hacer alguna reflexión final? Bueno, bueno, pues si os parece ya como estamos fuera de hora, yo finalizo haciendo una pequeña reflexión tal como hice la introducción. Creo que la webinar ha sido muy interesante, como digo, quizá sea una especie de aperitivo para fomentar lo que es el interés por parte de los compañeros de la oncología radioterápica, de la radiofísica y de la oncología en general de lo que es la hipertermia, porque podemos decir que se está convirtiendo ya en un pilar fundamental de tratamiento del cáncer y en la curación de los pacientes oncológicos. Yo creo que los avances tecnológicos, como hemos comentado, que disponemos actualmente, pues tiene mucho sentido el incorporar en el flujo de tratamiento asistencial, como hemos visto en las ponencias, pues tanto con la SBRT, con la radiocirugía, con la protonterapia y además combinarla en tratamientos que vayan junto a tratamientos sistémicos, ¿no? Y hay un campo de desarrollo muy importante con la inmunoterapia, ¿no? Hemos visto que en la enfermedad fundamentalmente localmente avanzada, en recibas tumorales de diferentes localizaciones, en enfermedad ologiumetastásica o en reirradiaciones, la hipertermia puede dar una oportunidad de control muy importante a pacientes que de otra forma no tendrían expectativas de resultados en su enfermedad, ¿no? Yo como coordinador del grupo y presidente del SEOR simplemente quiero transmitir la enhorabuena y el agradecimiento a los ponentes a los que han participado en este webinar con sus excelentes presentaciones, agradezco a las entidades comerciales que han colaborado y especialmente quiero agradeceros a vosotros los asistentes por vuestra participación porque la implicación para el desarrollo de esta técnica es fundamental por parte de la oncología radioterápica y necesitamos darle visibilidad a esta técnica. Finalmente, pues, aprovechando esta webinar, simplemente quería animaros a que participéis desde la Junta Directiva de SEOR en los, digamos, iniciativas que estamos poniendo en marcha para dar una mayor visibilidad e impacto a la oncología radioterápica con esta campaña que hemos venido a denominar Invisibles. Hemos creado un grupo de oncólogos radioterápicos activos en redes sociales con una compañía profesional que nos está asesorando a la hora de lanzar mensajes y estamos colaborando con el proyecto Legado Extro de Madrid 21 y creo que ya todos conocéis que como colofón a todas estas iniciativas estamos realizando una propuesta para designar el día 7 de noviembre como el día de la oncología radioterápica en España coincidiendo con el centenario del nacimiento de Marie Curie y con el día mundial de la radiofísica como ya sabéis todos Marie Curie es una referencia mundial como mujer como científica y además por su vida ligada a la lucha por el tratamiento del cáncer con radiación y por eso hemos puesto en marcha una serie de actividades que con una imagen que tenéis todos para poder descargar en la página web de Seor vamos a culminar patrocinando desde Seor el preestreno probablemente el próximo día 5 de noviembre COVID mediante de la película Radioactive que es la biografía del personaje de Marie Curie y cuyo estreno oficial se hará en España el próximo día 4 de diciembre en cines y en la plataforma Netflix coincidiendo con el centenario de su nacimiento como os comento en la página web de Seor tenéis todos los detalles de las diferentes iniciativas que por favor os pedimos que os adheráis a ella y que participéis porque el objetivo es darle visibilidad tanto a la oncología radioterápica y a todas sus técnicas como puede ser la hipertemia yo nada más desde el grupo de trabajo de hipertemia oncológica de Seor nos ponemos a vuestra disposición para cualquier iniciativa que queráis plantear y un saludo muy cordial y cuidaros mucho muy buenas tardes gracias